...quien hará uso de la palabra. Distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Distinguida concurrencia, doctor Elmer Huerta, flamante, doctor Honoris Causa, también saludo. Doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, es rector, es presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, actual vicepresidente de la Asociación de Universidades Peruanas, y también alumno de San Marcos. Doctor Orlando Benítez, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y actualmente miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores representantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía, de la Marisa. Señores presidentes y representantes de diversas instituciones, cívicas y diplomáticas. Queridas decanas y queridos decanos, que ya estamos en un trabajo continuo, cerca a cumplir los dos años. Señores profesores, señores profesores de la Universidad, jefes del Centro Pro Universitario de la OCA, señores invitados especiales, miembros del personal administrativo, estudiantes, amigos todos. Tenemos ya casi dos horas en este recinto, y no hemos sentido que el tiempo ha pasado. Y no lo hemos sentido porque han sido tan importantes y tan emocionantes las palabras de nuestros oradores. Muchas veces esperaban con todos nosotros. Y yo había escrito un discurso y ahora ya no sé si lo voy a leer o qué es lo que voy a decir. Pero antes de eso, habiendo escuchado la palabra del doctor Huerta, y como está fresco todavía, creo que debemos ponernos de pie para dar un fuerte aplauso como homenaje al Día de la Marisa. Gracias, señoritas, señoras y señores. Permítanme decirles que hoy, 12 de mayo de 2015, al conmemorarse un aniversario más de la fundación de nuestra Universidad Nacional, reconocida como la decana de América, universidad emblemática y cuna de la cultura de nuestra patria, deseo, en primer lugar, agradecer vuestra presencia, quien ganara esta ceremonia de celebración de los 464 años de funcionamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, rumbo al quinto centenario. Y si el doctor Iván Rodríguez nos hablaba de la problemática de la universidad, es cierto. San Marcos, desde que se fundó, siempre ha tenido en su dinámica de desarrollo algún tipo de compromiso. Disculpenme, doctor Iván Rodríguez, recién lo estoy viendo, doctor de la Universidad Federico Villarreal. Como ya escuchamos, intervino el Pirrey Toledo, hasta que intervino Ramón Castilla, que fue el que determinó que San Marcos fuera declarada como universidad mayor, juntando a todos los colegios, a pesar de la oposición de los rectores que tenía cada colegio. Pero esta fue la única manera de cómo se logró unificar los estudios superiores en el país, mediante la organización de una universidad mayor, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahora veamos en estos tiempos cómo puede la universidad contribuir al desarrollo del país. Para poder cumplir con el fin de participar y lograr el desarrollo del Perú, las instituciones de educación superior deberán en estos tiempos reforzar sus funciones críticas y de previsión, mediante un análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando de esta manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención, debiendo para ello disfrutar de plenas libertades académicas y autonomía, siendo al mismo tiempo plenamente responsables con la sociedad, rindiéndole cuenta. En este orden de idea, entonces, las universidades tenemos que tratar de mejorar la calidad de nuestras enseñanzas. Debemos procurar el desarrollo de las ciencias tecnológicas y las ciencias y las carreras que generen innovación, sin descuidar naturalmente la parte de la formación humanística, pero pensando en que el Perú tiene mucho por desarrollar. Pero no solamente va a desarrollar, sino que quedamos en la extracción, exportación y venta de materia prima. Tenemos que, a través de las universidades, procurar que esta materia prima tenga algún valor agregado. Eso es lo único que va a hacer posible que nuestro país tenga un desarrollo sostenible. Pero este desarrollo sostenible va a ser posible, si tenemos tranquilidad, si trabajamos en un clima de paz, respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, con transparencia, con honestidad, con honradez, haciendo prevalecer la ética, pero sobre todo, en suma, trabajando dentro de un conjunto de valores y diciendo no a la corrupción. Lamentablemente, desde el año 90, con la presencia del neoliberalismo, se ha aperturado una serie de oportunidades, ocasiones, para que personas que no han utilizado la ética y que no la emplean, hayan corroído toda nuestra sociedad. Entonces, desde nosotros como educadores, tenemos que ver que así como hay prevención del cáncer, también tenemos que hacer prevención de la deshonestidad. y creo que este es un elemento que nosotros en San Marcos practicamos y practicaremos y hacemos un llamado a toda la sociedad, a los jueces, a los presidentes regionales, a los alcaldes, a los miembros de los institutos armados, a todos, a que se unan en esta cruzada para hacer un trabajo honesto, transparente y por el desarrollo del país. Muchas gracias por vuestra presencia. Un viva San Marcos, un viva el Perú y seguiremos trabajando conjuntamente con todos ustedes para lograr que este país sea equitativo, que se disminuya la brecha de la pobreza y que alcancemos bienestar con paz social. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! 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 Agradecemos las palabras del doctor Quedro Cotillo Cegarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Viva! Agradecemos las palabras del doctor Quedro Cotillo Cegarra,